Música Espérate, antes de... ¿Ves? Se necesitan los rollos blancos ¿Verdad? Tenemos rollos blancos Y lo hicimos aquí Cortamos Marcadores Hay las tijeras Tijeras Una cinta Y pega caliente Pega caliente Muy bien Vamos entonces Esto, yo lo voy a ir a prender Pero no se toca, ¿verdad? ¿Esto se toca? No Así que vamos a... Venga con la cámara Hola Mira, salta el teléfono Ok ¿Cuáles tú vas a pintar? ¿Cuáles tú vas a pintar? ¿Pero el grande o el chiquito? ¿El pequeño o el grande? ¿Cuál tú quieres? Chiquito Mami Mami ¿Qué? ¿Papá? ¿Usa... Yo quiero usar el verde ¿Dónde me estás eso a la boca? ¿A dónde está lo de esto? Bueno, yo quiero usar el verde ¿Tú vas a usar ese? Yo voy a usar el verde, el turquesa Y esto es lo que quiero usar ¿Puedo usar estos tres? No Ok, yo uso este Pues entonces vamos a empezar ¿Tú coloreas este? Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Toma Hola, yo soy Violeta, yo soy Monsi Dale Colorea ese, yo voy a empezar a colorear Vamos Voy a hacerle un corazón porque yo te amo Ay, un corazón Mami, un grande Un corazón grande Ay, un corazón grande No, no, no pintaste Ay, no lo pinté ¿Qué más hace? Ya, un corazón bien gris a ver ¿Otro corazón grande? Papá Pero donde hay aquí Papá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dile hola! ¡Adiós! Ok, ahora, dile a la cámara. Mira la cámara ahora. ¡Hola! ¡Sí! Ahora, y dile adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!